Las exportaciones peruanas sumaron más de 44 mil millones de dólares el año pasado y fue el tercer país del mundo con mayor crecimiento exportador. Se puntualizó en el Foro Exportaciones Perú 2017 en el Centro de Convenciones de Lima. Lo importante aquí es competir, competir y generar trabajo. Y para competir sabemos lo que hay que hacer. Tener una economía libre, pero con un Estado que apoye la inversión, que no se desdiga y cree trabas en cada etapa. Las exportaciones sumaron 44 mil 212 millones de dólares en 2017, un incremento de 21.8% respecto del año precedente. Del total, 32 mil 500 millones fueron frutos de despachos de productos tradicionales encabezados por la minería y 11 mil 712 millones de dólares por el sector no tradicional y servicios. El mayor importador del país suramericano es China, a cuyo mercado llegan productos tradicionales como el cobre y no tradicionales como los agroindustriales, entre otros. Además que China ha levantado las barreras fitosanitarias sobre los arándanos y langostinos. Sí, China es nuestro principal sucio comercial, es el principal país que compra productos peruanos en exportaciones totales, ¿no? Y queremos ahora seguir aumentando la exportación de productos no tradicionales. Perú se ubica detrás de Rusia y Bielorrusia, como el país de mayor crecimiento porcentual en exportaciones en 2017, el de mayor dinamismo en despachos entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico, que comparte con México, Chile y Colombia, y superando a sus vecinos de Brasil y Ecuador en América del Sur. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.